Un, dos, uno, yeah Uy, qué bueno que es comer una polenta cuando hay frío y hay tormenta Algo así como estar confundido y encontrarse a Dios No es que a mí me encante la polenta, más con queso y mucha salsa me alucina Como cuando duermo agarradito de tu buen amor Qué bueno que está, qué bueno que está Qué bueno, qué bueno que está Uy, qué bueno que es comer una polenta cuando hay frío y hay tormenta Algo así como estar confundido y encontrarse a Dios No es que a mí me encante la polenta, más con queso y mucha salsa me alucina Como cuando duermo agarradito de tu buen amor Qué bueno que está Qué bueno que está Qué bueno, qué bueno que está 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 estar confundido y a encontrarte a vos, no es que a mi me encante la polenta mas con queso y mucha salsa me alucina como cuando duermo agarradito de tu buen amor que bueno que esta, que bueno que esta, que bueno que esta que buena esta la cancion eh